Adiós porque se dan cuenta que desde hace tres semanas había videos de esa canción a la madre está un beso pero no me apreta está un beso tu pie Juan Pablo mira una novela o algo así un pie obeso es que viene el otro han visto las patitas de los puerquitos están así como chorre es que tiene su pezoñita y está su piel así encima es un espejo mis pies son gordos naturales cállate no sabemos todavía no somos como vos patito provinciano patito provinciano me encantaba a mí me encantaba a mí me encantaba ver patito ¿me acordaste de él? estamos esperando los regalos ¿qué? voy a decir algo escucha hay posibilidades que va a ir regresa ¿sí? es que a mí me encanta ¿viste? porque yo la pasaba viendo todas las novelas argentinas todo el tiempo para mí mi inspiración fue patito feo floricienta floricienta fíjate vos que estaba que yo estaba que yo estaba chiquita yo estaba chiquita cuando estaba floricienta fue mi inspiración también porque tenías como un año es que vos sabés lo que yo siento floricienta para mí yo no estaba en esa época o sea yo a floricienta la conocí después pero yo vi luego mi patito feo vi casi ángeles casi ángeles tino wey yo conocí a Lali ¿quién salió? Lali es la que salía no 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 Lali es posita me encanta sí yo la conocí aquí en México que ella hizo como una firma de autógrafo y yo supe y fui ¿y usted tiene zapatitos? vos fuiste entonces yo fui bueno pues nada yo amo patito feo y la chanclina amo patito feo es que patito feo fue el hit para mí sí o sea oye luego yo vengo a México y me hizo Ana Paula yo sé viste que tenemos la patito feo mexicana no estoy haciendo nada tenemos la patito feo mamá que de fea no tiene nada mamá que de fea no tiene nada todo se puede lograr aunque sea duro el camino hay una estrella que alumbra el lugar ahí tenés que llegar todo se puede encontrar aunque lo creas perdido pero no es malo porque en el cielo brilla el sol cada mañana me encantó el episodio cuando cambiaron cuerpos vivan los niños de México y de todas partes se pareces tanto tú a mí el tenerte me hace tan feliz solo es que lo hago por bromear tú eres yo y yo soy como tú como tú nadie nos podria separar y con amor nadie nos podrá jamás vencer juntos seremos por fin como cómplices de amor cómplices arriesgate tú y yo cómplices arriesgate tú y yo cómplices cuando reemplazaron a una velita pues mira yo veía amigos por siempre amigos yo vi clase 406 yo dejé de ver la novela yo te bajaste de ver la novela yo sí la vi super star yo seré la nueva estrella super star super star todo el mundo no me verás super star y famosa yo seré oye nunca viste la de isa ay sí sí la vi pero me recuerdo mucho de la canción Angie Angie algo extraño ay 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 el cuento de ahora se acabó no me toques y me rompiste no me toques no me toques no me toques no me toques déjala en paz no me toques cuánto te quiero cuánto te odio cuánto te llego en mi sentido mordido vaya a sentarse papá vaya sabes cuál era mi hit la de no te vayas así todo estabas cantando otra vez no te vayas no te vayas no te vayas wow chicas yo me vuelvo crazy cuando pienso en el tonto ese que vino nadie se le dijo ya atrás oye arena que linda y me suelta y me di vuelta y la vida acostado era saco alto de pelo acostado me agarró la mano se hizo grande y me dijo baby vamos a bailar no me veas como un tango llorón que yo necesito ritmo porque quiero así y no viste pasito feo en el teatro si no 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 pero no yo también lo tenía en disco cuando sale con su vestido verde y cuando empieza todo va a cambiar la canción me encantaba la de te quiero a ti te voy a enseñar que debes bailar como baila el sopito dando brinquitos tú puedes gustar con quien brinca Denny Denny se habla pórtate bien ay yo me porté mal denny